Esta fase se dividirá en dos partes ya que es la fase con más películas en su haber y la que las divide el evento Infinity War y Endgame, además de que todavía sigue en curso, por lo que reseñaré las que vienen antes de Infinity War. Y en otro video reseñaré las que vienen antes y después de Endgame, aunque no sean muchas. Pero por el momento llegamos a la tercera y posible última fase de toda esta franquicia en el que ya todo se tiene preparado para el gran evento que se aproxima, pero que aún falta por explorar nuevos proyectos, por lo que nos presentan nuevos visionados que veremos a continuación. Capitán América Civil War Esta entrega de Capitán América no tiene nada, fácilmente pudo haber sido Avengers 2.5 y ser un evento intermedio antes de Infinity War. Que sí, yo sé que el conflicto central que tiene que ver con el Cap y sus problemas internos y personales, pero aún así con la introducción de tantos Avengers es un desgaste de proporciones insultantes. Es el peor cierre de una trilogía que pues era decente pero las dos fue algo que nos dejó con ganas de más, pero esta tercera entrega sinceramente nos patió mucho en el culo. La historia llega a ser interesante en cierto punto, sobre todo en el inicio cuando empiezan a ser juzgados por las irresponsabilidades a la hora de luchar, y pues el que necesiten ser controlados mediante acuerdos constitucionales, pudo haber sido un asunto político muy interesante y bien aprovechado de no ser porque se desperdicia y se derrocha miserablemente a partir del segundo acto. Los conflictos y cuestiones morales de los secundarios parecen caprichos de niños que no son bien explorados y quedan muy planos. El del Cap llega a ser interesante en cierto punto de no ser por lo pésimamente desarrollado que está su amistad con Iron Man. No voy a recurrir a chistes infantiles de que su preocupación por Bucky parece una relación gay y que Iron Man es la novia celosa porque es una estupidez, pero es una subtrama que deja mucho que desear y no se deja entender bien. A partir de la escena del aeropuerto es que todo se empieza a ir al carajo, no niego lo entretenida que es, pero el hecho de que los pongan a pelear porque yo lo me parece tan simple que ni siquiera saben como llevarlo. También se nos introducen a Spider-Man que parece más un relleno y fanservice porque cuando ya en ese tiempo obtuvieron los derechos del personaje, pues que mejor forma de introducirlo que en una película que no tuviera nada que ver con él. En cierto punto, interesante pero desaprovechada, una lástima la verdad. Tampoco voy a recurrir al argumento barato de que no es fiel al cómic porque todos sabemos a estas alturas que ninguna adaptación es fiel al material original. Además, a nivel narrativo, por favor, el que diga que es una novela gráfica interesante que se pegue un tiro, la plena, pégase un tiro, parce. Los efectos visuales son decentes tirando a lamentables, sobre todo el CGI de Iron Man en ciertas escenas que parece estar hecha con el Sony Vegas Pro X, haciendo que se vea de una forma cutrísima, horrible. Las escenas de batalla y acción no están bien coreografiadas y son entretenidas. De los demás no puedo decir otra cosa, una banda sonora lamentable y una historia pobremente desarrollada y mal aprovechada, aunque sus escenas finales son algo frías con un clímax un tanto diferente de lo que se tenía por costumbre en ese entonces. Yo les doy un 4 de 10, es recomendable en parte pero no quita el hecho de que sea entretenida. Doctor Strange Esta película tuvo su reseña en su tiempo, igualmente, pero la verdad fui muy blando con ella y luego de volver a verla, siento que es bastante floja en tanto a nivel argumentativo y tiene muchas fallas en su historia, principalmente en desarrollar a su protagonista que se siente igual que Iron Man. Es una historia de origen demasiado simple, con el clásico desarrollo de personaje madurando y controlando sus poderes y una lección importante, a veces sabe como desenvolverse cuando le conviene. Tiene un guion muy pobre y demasiado simple, la verdad es que lo que más distrae es su apartado visual, es muy maravilloso y te deja con unos viajes vertiginosos muy buenos, son espectaculares y sensacionales, como si hubieras consumido el LSD más fuerte que te hayan dado en la fiesta. Especialmente los viajes astrales de Strange, no tengo nada más que decir, un villano super plano, cuyas intenciones no pasan de ser infantiles y demás está decir que solo es un anclaje para el verdadero antagonista que se anda ocultando entre las sombras, pero que está pésimamente desarrollado igualmente y no los introducen de rapidez. El chiste de Dormammu vengo a negociar es gracioso pero desaprovechado y solo tiene su segundo de fama. Unas escenas de batalla muy buenas y un soundtrack original, una pena que un actor como Mats Mikkelsen lo hayan desaprovechado para un papel tan simplón. Tiene un soundtrack original de primera mano, yo le doy un 5 de 10, es entretenida, recomendable y de vez en cuando te engancha, pero esta también es importante y obligatoria de visionar para saber más el mundo de las gemas. Guardianes de la galaxia volumen 2 Esta entrega no hay mucho que decir, tiene una trama más alargada y explorada que la primera, sinceramente la sentí como igual que la primera, solo que con una historia un poco más subida de todo, con chistes sexuales, escenas de groserías dignas de un niño de grupo autista que no son de mucha relevancia. Es bueno que se sepa un poco más de la historia de Star-Lord y que se dé una revelación inesperada como el hecho de que es un hijo de un celestial y cuyos poderes nunca los desarrolló. La verdad pudo haber sido una trama interesante pero que al poco tiempo se manda al carajo con escenas inútiles de rellenos para alargar más la duración que no aporta un carajo. La historia de fondo sobre la paternidad pudo haber sido también interesante pero fue mal llevada a cabo cuando sabemos la relación de amor-odio que tiene Star con Yondu, que de la nada venga a decir que lo quiso como un hijo, fue algo descabellado, ya de plano no cabe en la cabeza de muchos, sabiendo las veces en las que lo intentó matar y lo secuestró, o sea eso es un síndrome de Estocolmo demasiado brutal. El villano era un cabrón de mucho cuidado pero desaprovechado con intenciones genéricas, una pena que no sepamos de los demás secundarios y que Mantis la volvieran un personaje ridículo contradiciendo a la valiente de los cómics. Lo bueno fue la reconciliación de Gamora con Nebula dejando sus diferencias familiares a un lado, esta su trama se me agradó y supo cómo llevarse bien a cabo. Los efectos visuales y las escenas de acción son muy buenas, tienen unos escenarios tan pintorescos y creativos que se sienten frescos, me causa gracia la parte en la que se deforman los rostros, es un toque cómicamente interesante, es de las pocas veces que me hizo reír la película. La música sigue siendo igual de buena, con tonas de los ochentas, muy tarantinescas diría yo, es un aire, le da un ambiente más fresco y más carismático a la película. Y a las escenas, le doy un 6 de 10 igual que a su predecesora, es entretenida, recomendable y sabe cómo engancharte día a ratos, personajes carismáticos pero mediocremente desarrollados. Spider-Man Homecoming, y es aquí donde empieza lo picante, me van a perdonar algunos, pero esta no me gustó para nada, y de lejos me parece la adaptación más mediocre de la de Agneó, si me van a poner el argumento de que me acostumbré al Spider-Man de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, pueden ahorrárselos y metérselos bien por el fondo de su culo, porque, oigan mis razones, yo no voy a recurrir a eso. Está bien, muchos dirían que nos presentan a un Spider-Man más joven e inexperto y que por eso falla siempre, pero la verdad lo presentan de una manera tan incompetente, pero demasiado incompetente que es difícil de digerirlo. Vale, le doy puntos por mostrarnos por millones y más de su origen y vuelva a ser el cliché de siempre, pero toda la moralidad del personaje que viene con su tío se va al carajo con tanta estupieza en su trama. De hecho, ni a tío ni lo mencionan. En fin, hay muchas cosas de las que se podría hablar en otro video porque ahorita me da hueva. El caso es que su historia es decente tirando a mala, pero aún así sutil en cierto sentido. Un Spider-Man que no se cansa de mostrarle su identidad a todo Dios que se cruce, y unos secundarios sumamente molestos e incluyentes que gracias a Dios no aportan a la trama, pero cuando lo hace, estorba. La única que se puede decir que se salva es el interés amoroso de Peter y un poco el amigo de él, que pues, da risa porque es gordo. El villano también es alguien que se salva, con unas motivaciones de contexto social muy interesantes, es un tipo que deja cuestionando el clasismo que existe en algunos actores actualmente en el mundo, y que la solución es difícil de encontrar. El guión supo cómo darle su personalidad e intenciones fuera del tópico ridículo de otros villanos de Marvel. Muy rescatable. Pensé que la presencia de Iron Man estorbaría en la trama, pero lo cierto es que su poca aparición sirvió de lección para darle unas nalgadas a este Spider-Man para que tome más medidas a la hora de combatir contra el crimen. En fin, lo otro más destacable son sus efectos visuales y escenas de combate. Están bien hechas y llegan a cumplir con lo suyo. De hecho, me gusta el diseño del buitre y un poco el de Spider-Man. La música es destacable. Con tonadas de rock y pop adolescente, le da un ambiente juvenil a un filme de este calibre. Le doy un 5 de 10. Se esfuerza por ser original y es entretenida, pero más que una cinta de héroes, parece un drama juvenil muy simplón. Thor Ragnarok. Un filme lamentable e ideplorable. Sin duda, no ayuda a cerrar una trilogía que ya de por sí no era rescatable. Su historia pretende ser tragicómica, pero falla miserablemente en el intento. Nos quiere presentar a un Thor más dolido y evolucionado por los eventos ocurridos, pero se arruina al instante con sus momentos de comedia boba. No digo que el personaje deba ser serio en todo el momento y edgic en toda la película, pero que de vez en cuando mostrar algo de empatía, que es significativa por todo lo que perdió. Esta película intenta ser una mezcla de dos eventos de cómics, de Thor y de Hulk respectivamente, pero sinceramente no sirve y decae bastante. Nunca resalté la comedia en las películas anteriores porque realmente no le vi necesidad, pero esta será la única excepción en donde la criticaré fuertemente, ya que es un elemento que siempre abusa en todo momento del filme y aparece inesperadamente. Es simplona, huevona, ridícula, da crincha más no poder, y pretende que nos ríamos mientras sabemos el oscuro contexto que está pasando. Tampoco es una cinta de humor negro que digamos. El resto de personajes no son mucho de destacar, como Hulk, que lo nerfearon a más no poder, con un CGI, con un CGI de la verga que parece más un Shrek. Siempre supe que Valkyria sería un personaje molesto de principio a film, vendiéndonos una heroína supuestamente dolorida, creyéndose una pseudoespecie femenina de Harry el Sucio o Snake Plissken, pero ese papelito no se lo trae ni la niñata que se cree la mala de la clase. Los villanos son sumamente desperdiciados y echados a perder, uno excéntrico que pasa al olvido, y Ella, que aunque esté rica, no pasa a ser la villana de la semana con las típicas intenciones de dominación de Asgard. Si bien ella fue la detonante de todo el problema, fue sumamente lamentable y tirado a la basura al instante junto a Surtur, otro villano que solo aparece porque llolo. El único personaje que me cayó bien y me pareció Chiori fue este men, supo cómo obtener su carisma y robarse el espectáculo. De los demás se puede decir que está bien, efectos visuales muy buenos, escenas de batalla geniales, sobre todo la super pelea del puente que te entretiene y te engancha y es mi escena favorita en todo el filme, con su banda sonora de fondo. Y hablando de ello, pues es decente, pero tristemente solo se resalta la canción de Led Zeppelin como OST de fondo que le da ambiente y sabe cómo encajar en la peli. Le da un 4 de 10, una peli espantosa pero entretenida. Sin duda, un triste cierre de una trilogía que nunca llegó a caer bien en algunos. Olvidable como las otras dos. Black Panther. Los estudios sabían que ya era hora de introducir a otro personaje al Rooster y que se presentara a su manera y así fue el caso. Pero qué mejor forma de promocionarlo que gritarle a los cuatro vientos diciendo que era la primera película sobre un superhéroe negro y que es una representación a los afroamericanos y una revolución y bla, bla, bla. El mismo cuento de siempre. La verdad, dejando de lado todo este contexto, centrémonos en la trama que sinceramente es regular. Aburre muchas ocasiones y el desarrollo es bastante tosco. Sé que me repetiré como muchos al decir que su trama es acá del Rey León, pero es así. Salvo algunos detalles originales, el resto de la trama es solo una copia y pega descarada al Rey León. Se intentaba retratar como una obra shakespeariana como la anterior mencionada, pero sinceramente no le salió bien y solo es una tragedia plutárquica sin alma. Llega a ser interesante en ocasiones al presentarnos su forma de gobierno, cómo subsisten y el cómo viven ocultos del mundo. Todo eso lo mostraron bien y supieron cómo mostrarnos el problema de esa tangente que se aproximaría después. El personaje principal también tiene su desarrollo interno y a veces es bueno cuando se cuestiona moralmente la forma de gobierno en la que viven y en cómo se quieren apartar del exterior. En parte es interesante, lo que sí no me gustó fue esa estúpida subtrama ridícula de ligar con su interés amoroso y pues es penoso, sobre todo como introducen a esa tipa. El villano que pretendían vendernos en Era Ultron resultó en no ser el verdadero antagonista, sino un primo hermano tipo Scar que con intenciones muy interesantes y que cuestiona diplomáticamente todo tipo de gobierno que Wakanda predomina, lo cambia a un gobierno que no se distingue al que estaba antes, solo que ahora el poder se le va de las manos y lleva todo el extremismo como cualquier caso social en la actualidad. Muy bueno en ese sentido y el guión supo cómo darle personalidad teniendo en cuenta que el director ya lo dirigió antes en Creed y supo cómo presentarnos a un personaje más original por así decirlo. Lo demás como las batallas y las escenas de acción es igual de bueno, pero salvo una parte y esa es la batalla final. Dios mío, el clímax de todo este asunto resulta ser lamentable y una de las peores escenas en todo el universo y en toda la película. Es una de mis quejas principales con esta película. No supieron cómo coreografiar esta pelea y nos dan un escenario cutre sacado de una cinemática de un videojuego de Play 2 con unos efectos pésimamente mal animados y lamentables. ¡Un horror la verdad! La música está bien, pero nada destacable. Algunas tonadas tienen lo suyo, pero el resto es olvidable. Yo le doy un 6 de 10. Recomendable y entretenida si deseas conocer a este nuevo personaje del que no nos dieron mucha información en Civil War, visionado un poco obligatorio por una parte porque es la que precede a Infinity War y por cierto, esta película menos mal no ganó un Oscar porque esa estupidez del contexto racial y revolucionario poco o nada se ve. Solo lo nominaron nomás porque tiene negros como protagonistas. Lo siento, pero es verdad. Avengers Infinity War Hace un año le dediqué una reseña y pues sigo manteniendo en pie esa opinión que tengo de ella. Es buena, recuperó un poco mi fe en el cine de superhéroes y supo cómo brindarnos algo más fresco y original a todo lo que nos habían presentado en el UCM. Un final bruscamente fuerte en el sentido de que era algo que no se veía en este tipo de pelis y pues mi único problema sería lo extenso que se pone al punto de volverse aburrida en ocasiones alargando cosas que simplemente se hubieran explicado en algunas escenas cortas. Mi calificación sigue siendo igual. Si no has visto la reseña te recomiendo que la veas a pesar de lo mejor cringe que tiene. En fin, aquí termina la primera parte de la fase 3. Espero que te haya gustado y pues espera la parte 2. Y pues por el momento, pues antes de empezar con esa reseña, pues tengo que empezar con la reseña a Endgame como tal porque ya la vi y pues, hostia, una experiencia inolvidable. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!